Música 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 Mándalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con presos y dulzuras, contagiaras de todas tus locuras. Mándalas con flores, con canciones, con espalas, que no hay nada en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Mándalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con presos y dulzuras, contagiaras de todas tus locuras. Mándalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con presos y dulzuras, contagiaras de todas tus locuras. Mándalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con presos y dulzuras, contagiaras con presos y dulzuras, que no hay nada en este mundo, que pueda resistirse a los detalles.